¿Eh? ¿Quién mete gana, Loren? ¡Venga! ¡Venga! Bueno. Bueno. Buenas. 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 Ya han metido 8 puntos por lo menos, ¿no? No, no, porque han metido 8 puntos. No, no, porque han metido 8 puntos. Solo, 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 solo. No, no, que pase. Joder. No lo sé, Santa no se juega. Vamos. Joder, Adri. Zona. Fuera. Fuera, fuera. Bien. Buenas. 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 ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, dentro!